Buenas noches, bienvenidos todos a este encuentro de lo que hemos denominado reencantamiento del mundo. Esta sería nuestra quinta sesión desde el año pasado. Entonces el año pasado tuvimos tres sesiones y este año, 2018, quisimos dedicarlo a los sentidos. La primera conferencia o encuentro, más bien conversatorio, fue en cuerpo y alma, como para poner el telón de fondo para todo el año. Y ahora las sesiones que vienen van a ser dedicadas a cada uno de los sentidos físicos que conocemos. Otras reflexiones hablarán de los sentidos internos como la imaginación, la memoria. Pero nosotros, bueno, algunos hablan del sexto sentido, muy propio de las mujeres. De pronto algún día le abriremos a eso solo un sitio. Por ahora vamos a dedicarnos a los cinco y vamos a hablar hoy de la vista. Recuerden ustedes que esta iniciativa de reencantamiento del mundo es fruto de los sueños del colegio, la enseñanza, del programa de historia y de estudios literarios de la UPB. Y recuerden ustedes que estamos tratando de responder a una pregunta, un poquito pragmática, tal vez utilitarista, para qué la literatura, para qué la historia. Lo que nosotros hemos querido es responder indirectamente. Y en lugar de sacar una apología y decir para esto sirve, lo que queremos es ponerlo en marcha y por eso es que ponemos un tema y hacemos una aproximación desde nuestros saberes específicos. Eso hace que nuestros conversatorios sean extraños y aparezcan un poquito eclécticos, sincretistas, como que juntan de todo un poco. Pero lo que queremos justamente es eso. No queremos el acartonamiento de un programa, unos objetivos, unos propósitos, sino un espacio ocioso, libre, coloquial, como cuando uno va para un paseo, uno no se programa. En el bus vamos a hablar a la una de la tarde de política, a las dos, no. Uno habla con los amigos de lo que quiere y para y se duerme y el que es otro tema. Esta aproximación, por eso es un poco ecléctica, sobre todo la sesión pasada se notó. Hablábamos de cuerpo y alma y hablábamos de teología, Nuevo Testamento, hablábamos de muertos y cementerios y hablábamos de Baudelaire. Bueno, ¿y eso para dónde va? Para no tiene que ir para ninguna parte. Es el hecho de aproximar cada uno desde lo que sabe, para que ustedes al final en el conversatorio cada uno se acerque desde donde quiera. Yo soy ingeniero y a mí el tema de la vista, yo lo veo, es así. Y otro dice, ah, pero es que yo soy oftalmólogo, yo lo veo así. Otro dice, ah, no, pero yo soy ciego, yo lo veo así. Como el chiste que se para el cieguito y dice, como pueden ver, yo no veo. El tema puede ser que el cieguito diga, yo veo así, que es lo que nos va a traer hoy a la población clave. Entonces, bienvenidos a estos encuentros ociosos, en el sentido griego, que es construir la vida. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Avendaño y ella nos va a enfocar el tema de la vista desde su panóptica, porque además tiene una visión así como general. Yo quiero hacer una introducción con unos pequeños fragmentos. Les he preparado unas diapositivas con una selección aleatoria, irresponsable. Es decir, me abandoné la memoria y les voy a traer unos fragmentos de literatura que tienen que ver con los ojos. Son fragmentos muy bellos. Entonces, que esta sea la puerta de entrada para darle la palabra a Claudia. Hay un primer fragmento precioso de su hermana Inés de la Cruz, una mujer que se dedicó también a la poesía erótica, lo que significaba para una mujer escribir y siendo religiosa más. Y en uno de sus versos juega con las palabras diciendo, óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Miren ese primer verso tan bien logrado. Óyeme con los ojos, óyeme con los ojos. Hay un segundo verso que es de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro en sus poesías recurre mucho a la vista y a los ojos. El segundo verso es de muerte. Este es muy bello. Mujer, el mundo está mueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa, y el aire se prolonga de paloma en paloma. Mujer, el mundo está mueblado por tus ojos. Y miren esta perla que sigue, tan hermosa. Te pregunto otra vez, ¿irías a ser muda que Dios te dio sus ojos? Y en Altazor, que es un poema largo, en Altazor, que es un poema largo, se repite. Te pregunto otra vez, ¿irías a ser muda que Dios te dio sus ojos? De Jorge Luis Borges, saben ustedes que Jorge Luis Borges quedó ciego y tiene la hermosura de denominar este poema el poema de los dones. Y miren qué reclamo. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que se den. Si en algún momento quieren, él tiene un video en YouTube sobre la ceguera, una conferencia de 58 minutos. Y de hecho es precioso porque da una conferencia sobre la ceguera y cuando entró al escenario alguien tuvo que traerlo de la mano. Esta maestría de Dios que con magnífica, atrás, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Ahora viene un poema de Octavio Paz. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro del bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas, playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta, espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, panamá. Pablo Neruda Poderoso eres, pero una arenilla, una pata de mosca, un miligramo de polvo entró en tu ojo derecho y el mundo se hizo negro y borroso. Cuida el ojo. Aprendamos siempre con los que vivo en literarios constantemente, la poesía hay que aprender a amarla en los versos, que es de donde nace el poema, el poema nace de un verso. Luego, esta expresión de Mateo en las Bienaventuranzas que pone en boca de Jesús, Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que tiene mucho que ver con el que sigue, que es de exuperir. Es el secreto que el zorro le revela al principito en el capítulo 21. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Mis queridos, bienvenidos pues, a ver con los oídos, a hablar con los ojos, a mirar con las manos. Y en ese camino nos va a acompañar la profesora Claude. Bienvenidos y bienvenida Claude. Antes de empezar, hay una cosa que está mencionando a Jorge Luis Borges. Cuando habla de los dones, no sé si recuerdan que Jorge Luis Borges dijo alguna vez que él se imaginaba el paraíso como una biblioteca. Era un hombre que amaba leer y a pesar de todo lo que amaba leer, cuando se queda ciego, le sigue dando gracias a Dios. Le sigue dando gracias a Dios y esos son los dones a los que la... No encontraría otra manera de leer. Y si me negaron los libros porque me dieron la oscuridad. No, pues aprendí a tener de otra manera. Esos son los libros de mi amor. Hablar de ceguera, yo no podría decir que por qué el padre empieza hablando de la ceguera si vamos a hablar de la visión. No es como una especie de contradicción. Uno termina apreciando las cosas cuando las pierde en ocasiones o por contraposición. Porque es de día, sabemos que no es de noche. En ocasiones es como la mejor manera para decir, ¿Usted por qué sabe que es de día? Pues porque no es de noche. ¿Y por qué no es de noche? Pues porque no está de día. Eso no termina siendo la respuesta, pero es la más sencilla que uno termina dando. Ahora, ¿qué relación tienen los ojos con la historia? Si yo soy historiadora, ¿de qué le voy a hablar? Entonces, ¿de la historia de lo que sabemos del ojo? Miren, el ojo tiene una particularidad y es no solamente ver las cosas y ver lo que ve para llevarlo a su cerebro y que su cerebro lo procese, sino que los ojos a nuestra vez nos pueden jugar una, digamos, una pequeña trampa. ¿Se acuerdan de esa condición que el padre de la encantadora iba a ser muda? Y por eso Dios te dio esos ojos. Hay gente que habla con los ojos. Ustedes deben haber visto personas que solamente con una miradita, a uno ya le dijeron que se quedara quieto, que no siguiera haciendo bulla, que se quedara donde es. O lo están mirando como, no, siga hablando, está metiendo la pata. Y a uno no le han dicho nada. Y una vez se dice que es que es la ceja. No, la ceja es como la tilde, como la acentuación. ¡Ojo! Tenga cuidado con tal cosa. Resulta que uno, no solamente los ojos, hacen parte de nosotros mismos, porque muchas veces nos han dicho que nuestros ojos son el espejo del alma, que uno puede aprender a conocer a las personas por los ojos. Alguna vez leían una novela que se referían a un personaje como que estaba muerto. Y toda la novela, el personaje se acaba diciendo sobre esa persona que conoció como que estaba muerto. Pero no explica nunca por qué estaba muerto. Y ya muy al final dice, sus ojos no tenían vida, eran los ojos de un cadáver. Y entonces uno empieza a pensar, ojo de un cadáver, son los ojos que no se expresan, son los ojos que no tienen brillo, o son los ojos que están reflejando algo desde el interior. La soledad, la tristeza, la muerte, en eso. Pero, ¿eso es lo que me va a preocupar a la historia? ¿No? Y sí. Resulta que hace más o menos unos 25 años, en las universidades norteamericanas y británicas, empezaron a hacer una cosa que se llamó historia sensorial. Historia de los sentidos e historia de las sensaciones. ¿Por qué eso no se hace historia? Se supone que la historia debe ser algo que debe tener unas fuentes escritas, debe tener unas normativas, un rigor académico. Pero resulta que el que empezó a hacer estos trabajos era un historiador norteamericano de la Universidad de Norte de Carolinio, que llevaba muchísimo tiempo haciendo trabajos sobre la esclavitud en los Estados Unidos antes de la guerra de secesión. Y resulta que empezó a encontrar una gran cantidad de referencias al olor de la guerra, donde los esclavos se referían al olor particular que tenía la guerra. O sea, pues, ¿qué tan raro? Debe ser porque es... Pues, por la manera de expresarse, ellos no escribían, no estudian mucho, que dicen que la guerra huele. Pero después decían que incluso había los sonidos, y los sonidos eran del silencio. Nosotros conocemos una canción que se llama El sonido del silencio, que es de la década de los años 60. Pero ahí parecía muy extraño que los esclavos se refirían constantemente a los sonidos del silencio en la barraca, que en las barracas donde ellos dormían, donde ellos estaban con la otra comunidad, lo que imperaba eran los olidos del silencio. Entonces, él empezó a trabajar como en esas formas que parecían ser contradictorias y descubrió algo, que cuando decían los sonidos del silencio o el olor de la guerra era literal. O sea, ¿qué es el olor a la guerra? Y terminó encontrando que es el olor a pólvora, es el olor al miedo, y descubrió que los esclavos decían que el miedo huele. Las personas que tienen que enfrentarse con muchísima frecuencia al miedo han llegado a la conclusión de que el miedo huele. Nosotros, incluso cuando sentimos miedo, se liberan una gran cantidad de enzimas y de hormonas que hacen que nuestro sudor tenga un olor distinto. Y si alguna persona tiene el olor muy desarrollado, lo puede percibir. Ahora, se puede sentir el olor a la sangre, se puede sentir el olor incluso a lo que es el dolor ajeno. Entonces, empezó a darse cuenta que sí se podía hablar en esos términos. Cuando se hablaba del sonido, del silencio, no es que hubiera un silencio absoluto, pero no había la voz de una madre, de una, digamos, abuela, de una nana que los cantara, que les cuidara, que les contara historias para hacerlos dormir. A pesar de que se pudiera escuchar la naturaleza, grillos, chicharras, algún otro insecto, de pronto los ronquidos de alguien, el silencio era para aquellas voces que los hacían sentirse como que estaban de pronto otra vez en su casa y no en un país lejano, siendo esclavos. Con eso, empezó a rastrear, no solamente en las afirmaciones que hacían, sino que empezó a rastrear qué hay de la historia, de los sentidos. Y empezó a darse cuenta que no era el único. Resulta que en el mundo británico se venía haciendo, desde el siglo XIX, una colección de revistas sobre los sentidos en la historia. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo un texto que parece ser una epopeya, que para algunos es una especie como de relato, para otros es un canto, de uno de los hombres más extraños que no sabemos si existió o no existió, hay todas las teorías que ustedes quieran, pero adorca sus textos del mundo clásico, que son la Ilíada y la Odisea, son de un bardo ciego. De un bardo ciego que habla de colores, habla de formas, habla de, digamos, superficies, de, digamoslo así, de detalles tan pequeños, incluso cuando describe la belleza de Elena, ¿cómo lo puede hacer un ciego? Entonces, él empieza a darse cuenta que muchos otros le han dedicado el tiempo a los sentidos y entre ellos al de la vista. Ahora, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Es que se supone, como dijo el padre Erwin, que nosotros nos han enseñado que tenemos cinco sentidos. Nos han dicho en ocasiones que las mujeres poseemos un sexto sentido y que ese sexto sentido es como una especie de capacidad de ver más allá, escuchar más allá, oler más allá, sentir con nuestro tacto un poco más allá y que eso es lo que nos lo da. Otras personas han afirmado que no, el sexto sentido es una especie de intuición y otros han dicho, no, el sexto sentido que dicen que las mujeres tenemos es porque somos más observadoras, o sea, observamos detalles, minucias. Es que pena, caballeros, los que están aquí van a decir, y nosotros no. Por lo general, las mujeres somos un poco más incómodas que los hombres, sobre todo cuando hacemos preguntas como estas. ¿Ves algo distinto en mí? Por lo general, los hombres empiezan a pensar si es la blusa que está estrenando, si se cortó el cabello, si el maquillaje, las aretas. En cambio, nosotras no tenemos ningún inconveniente porque dicen que somos banales en pasar al lado de un compañero y mirarlo. Estás estrenando zapatos. Entonces, ¿y usted cómo se dio cuenta? Porque cuando caminas se ve la etiqueta por debajo del precio. No es tan difícil. Pero resulta que, por condiciones de evolución, hemos terminado conservando una habilidad para observar cosas, porque dependían de nuestra seguridad, pero eso se ha ido perdiendo también. Entonces, muchos dicen que ese sexto sentido es capaz de ver más. Bueno, resulta que durante toda nuestra historia en Occidente, y parece ser que también en Oriente, hemos clasificado los sentidos en una especie de escala de valores, donde hemos terminado diciendo que la visión es el mejor y el más maravilloso de los órganos. Después, sigue la audición, nuestros oídos. Y tercero, cuarto y quinto, eso es igual. O sea, tacto, gusto, olfato es igual. Cuando alguien me pregunta si a usted le dicen va a perder uno de sus sentidos, ¿a cuál renunciaría? Muchas personas me pongo en primer lugar cualquiera menos los ojos. Donde yo piense me quedo sin ojos, también para mí es una especie de obsesión. La lectura me pienso imaginar yo sin ojos para leer. Digo, no, yo me quedo hasta sorda, me quedo sin gusto, sin olfato, sin tacto, pero no me dijeron sin ojos. Resulta que un altísimo porcentaje de personas contesta exactamente lo mismo. No me dejen ciega, no me dejen sorda. Ya si no tengo gusto, si no hay tacto, si no hay olfato, no hay nada. ¿Saben la importancia del olfato? Para que algo nos guste, nos atraiga, nos satisfaga. ¿Saben la importancia del tacto? Muchas veces estamos vivos gracias al tacto. Porque el tacto nos permite dar cuenta que una superficie está más caliente de lo que debe estar. Si no lo tuviéramos, posiblemente ya nos hubiéramos quemado, mutilado y hecho, quién sabe, más tantas cosas. ¿Se acuerdan cuando nos advierten sobre el sol y nos dicen que nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo? Y si es el órgano más grande del cuerpo y es el que de una u otra manera tiene la relación directa con el sentido del tacto, uno tendría que decir que el tacto es el sentido más grande. Pues no. Seguimos diciendo que es la vista. Los griegos decidieron que nosotros percibíamos el mundo con los ojos. Que los ojos eran lo que nos permitía movernos, comprender la realidad, vivir en una realidad específica, entenderla y sobrevivir a ella. Los griegos desearon una especie de escala de valores donde el primer sentido eran los ojos, segundo, los oídos, tercero, el olfato, cuarto, el gusto y el último, el tacto. Los griegos llegaron a afirmar que uno con los ojos podía escuchar, oler, degustar y sentir, tacto. ¿Con los ojos? Pues resulta que sí. Quiero que nos imaginemos que estamos aquí, me están escuchando a mí y de pronto empezamos a sentir una sirena y la sirena ululante nos hace pensar inmediatamente en qué. Accidentes, médicos, una urgencia, un asesinato, dependiendo de si empezamos a oír más sirenas y más sirenas y más sirenas y más sirenas. Nuestra imaginación nos está escuchando, las estamos viendo, nos estamos imaginando que hubo una tragedia, algo sucedió, algo pasó. Usted va a cruzar a veces una calle sin mirar y siente, escucha una moto, mentalmente ve la moto y echa un paso hacia atrás. Usted ve una superficie, por ejemplo, y la superficie, usted dice, eso está pegotudo, no lo ha tocado, esto está rugoso, no lo ha tocado, lo está viendo. En ocasiones, usted llega y ve una comida y dice, eso sabe muy maluco. La mamá de uno llega y le dice, sobre todo cuando no hace eso, cuando es más joven, pruébalo primero y después dice, se ve muy feo, eso sabe maluco, eso tiene cara como de podrido. Es los ojos lo que le están dando la información. Entonces, los griegos llegaron a esa conclusión de que los ojos nos permitían incluso suplir a los demás sentidos. Después, los físicos nos van a afirmar que el ojo es el órgano más espectacular de todos. ¿Por qué? Porque se mueve es con luz. Nosotros podemos ver gracias a la luz y la luz tiene una velocidad gigantesca. Entonces, la luz llega a una mayor velocidad que las ondas sonoras. Por lo tanto, se percibe más fácil con los ojos. Ahora, la información que llega por la luz la decodifica nuestro cerebro. No han logrado comprender muy bien cómo lo hace. Solamente sabemos que hay información sobre color, profundidad, tamaño, forma, textura e incluso sonido e incluso temperatura y eso lo hace la luz. Entonces, usted ve una cosa y dice, eso está caliente, usted no lo ha tocado, pero lo que acaba de ver le da la sensación de que está caliente y usted necesitaría poner la mano para ver si se quema. Pero usted ve algo que son llamas y que las llamas están moviéndose y las llamas están generando calor, pero uno muchas veces no las ve, no las siente el calor, sino que las ve. Eso fue lo que dijeron los griegos. Entonces, bajo esa preeminencia de los ojos despreciaron de alguna manera los sentidos también los físicos y los físicos decidieron que el estudio de la luz era más fundamental. Se ve por la luz, la luz a la que nos permite hacer, digamos, la detracción misma de los colores y comprender en colores, el que nos da la profundidad y los que nos permite mirar con agudeza y llegaron a una conclusión que después otros pueblos llegaron a la misma. Somos inteligentes por los ojos. Miren, los escandinavos, especialmente los noruegos y los suecos, en la primera década del siglo XX llegaron a la siguiente conclusión. Nosotros teníamos que percibir el mundo en el que habitábamos y lo hacemos a través de los sentidos. Estos sentidos nos llevan la información de afuera adentro a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo decodifica de una manera inteligible. la conclusión a la que llegaron era que si uno tenía un defecto visual o un defecto auditivo o cualquier otro de los sentidos éramos menos inteligentes. Pero para los escandinavos los ojos también eran el sentido prioritario, el mayor de todos. Era el mejor de los sentidos. Entonces llegaron a la conclusión de que si uno tenía un defecto visual uno era menos inteligente porque como tiene un problema de refracción de la luz no se va a decodificar en el cerebro como el conocimiento inteligible que debe ser. Por lo tanto no es tan inteligente alguien que sea miope o alguien que sea hipermétrope. Para acabar de ajustar acababan de encontrar otro defecto que se llamaba astigmatismo. Pero no solamente eso sino que todavía no sabían de genética pero sí sabían de las reyes de la herencia. Habían aprendido con George con Mender y habían aprendido con Darwin sobre la condición de la evolución de las especies y como ciertos patrones se repetían. En otras palabras usted sabía que si tenía una muy buena yegua no la apareaba con un mal caballo porque si no tendría de pronto potros que no tendría las condiciones. Una buena yegua con un buen caballo para tener buenos potros. Hay veces nacía un potro como raro pero eso era culpa de los abuelos. Entonces ellos sabían que los abuelos también. Les llegaron a la siguiente conclusión y era muy fácil observarla. Pues es que los primeros genetistas eran campesinos incluso un alfabetas que solamente sabían de observar cosas. Esta vaca esta no va a dar buenos terneros. ¿Y usted cómo sabe? Ah, porque les aprendí idea. Tiene la cruz bajita, tiene caída la pata, la boca está descolocada, no tiene mordida. Y uno que no sabe nada de vacas que se ve como bonita la vaca pues debería tener buenos terneritos. Pero ellos van a saberlo y van a saber que hay cosas que se le dan. Esta gente se dio cuenta de que los que eran miopes por lo general solían tener hijos miopes, que los que eran hipermétropes también solían tener hijos hipermétropes y con el astigmatismo pasaba lo mismo. Les llegaron a la conclusión de que si la persona que era miope, los que no podemos como yo, ver cosas que están lejos de nosotros, éramos menos inteligentes. ¿Por qué no estamos viendo las cosas que están lejos y entonces no se decodifican bien? Ahora, los que son hipermétropes que lo que tienen es problema para ver las cosas que están muy cerca tampoco, porque se le distorsionan y no llegan bien. Y el astigmatismo es nuestra incapacidad, yo también tengo astigmatismo, de hacer que las líneas concuerden. O sea, póngale a alguien que tenga astigmatismo a cortar los palitos de la reja de un loro y lo metemos en un lío. Y les pongo ese ejemplo porque es que a mí me tocó la época donde no hacían los aparatos el examen sino que me ponían una imagen de un lorito metido en una jaula y me decían ¿cuántos barrotes tiene la puerta de la jaula? Sin cerrar los ojos. Los que tenemos astigmatismo cerramos un ojo y empezamos a decir así con el dedo uno, dos y aún así se nos corre. Entonces, no, no, si se le mueven a uno como, y sí, a veces se le mueven. No sé cuántas personas de ustedes, de las que estén aquí de pronto no se los hayan diagnosticado, usted está leyendo, termina su renglón y va a leer el de abajo y va a leer el memo. Y dice, ay, y a veces tiene uno que poner una regla como para ir bajando. A veces tiene un problemita de astigmatismo. Realmente el astigmatismo casi siempre no lo hacemos nosotros pero también es hereditar. La pupila, ese dedito que tenemos oscuro todos a pesar del color que tengamos en el iris, está formado por pequeños disquitos. Háganse de cuenta el diafragma de una cámara que está formado por discos. De tanto hacer torsiones con la cara y acomodar para tratar de verte lejos o de cerquita, terminamos presionando nuestra pupila y los disquitos empiezan a salir de seis cuadrantes como si usted estuviera tomando una foto con un diafragma en una cámara que se le salieron los disquitos en el iris que es como pixelada en la foto decimos eso es básicamente ser una persona con astigmatismo y terminamos heredándolo. Pues bien, los escandinavos decidieron que las personas que fueran miopes o tuvieran hipermetropía y se les pudiera diagnosticar también el astigmatismo lo mejor que se podía hacer era prohibirles tener hijos para que así si no tenían hijos no tuvieran hijos con problemas mentales. No solamente eso sino que llegaron afirmar que como mucha gente no lo hubo de ser lo mejor que se podía hacer era digamos volverlos infértiles por no decir la palabra que suena muy fea era castrarlos químicamente para que no tuvieran hijos para que los defectos no se heredaran una y otra vez. Es la época donde se habla de higiene racial o sea Adolfo Hitler no estaba loco tan loco o tan raro pues loco para nosotros ahora pero no era tan raro en su época hablar de higiene racial era muy común en esa época. Miren si las ideas de los escandinavos hubieran fructificado yo no hubiera nacido y no tengo nada que ver con los escandinavos sino que esa idea hubiera terminado llegando de alguna manera a este país y mi papá que era miope a él le hubieran impedido tener hijos y el que yo sepa tuvo cuatro hijos y de los cuatro la única miope fui yo o sea cada vez que nace un hijo cuando uno en la pareja es miope tira la moneda al aire 50 que sale miope 50 que no pues conmigo salió la moneda por miope en cambio en mis otros tres hermanos ninguno de ellos entonces dentro de esas condiciones pensar que uno es menos inteligente por ver eso era darle una prevalencia al ojo a la visión en relación con los sentidos conclusión si alguien nacía ciego debieron haberlo pensado entonces tenía que ser tonto tenía que ser corto mentalmente sin embargo ellos también conocían personas ciegas que eran bastante brillantes los otros sentidos suplían la falta de la visión entonces uno se pregunta ¿por qué no lo pensaron? porque así somos pues resulta que los alemanes en términos generales por condiciones de genética tienen una altísima incidencia de miopía o sea hay una probabilidad muy alta de que naciendo de padres alemanes usted tiene hasta el 78% de probabilidad de ser miope ¿saben lo que hicieron los alemanes con la miopía? sencillo llegaron a la conclusión de que los miopes éramos los seres más evolucionados del homo sapiens ¿por qué? porque es que los cazadores y los recolectores dependen de vivir 20-20 20-20 es poder ver a lo lejos cuando usted es un cazador tiene que ver a lo lejos al animal que lo está amenazando para que pueda tener tiempo para salir corriendo o no entonces usted tiene para su seguridad que ser capaz de ver correctamente a lo lejos pero dicen los alemanes en el mundo moderno contemporáneo los obstáculos visuales que son la arquitectura no nos permiten ver 20-20 entonces qué pena con los que están aquí pero los que ven 20-20 eso es un desperdicio ¿para qué necesitan ver 20-20 si no hay para dónde mirar? pues porque los obstáculos están a cada rato pero llegaron a afirmar también incluso antes de las tabletas y de los teléfonos celulares era que nuestra supervivencia dependía de cosas que estaban al frente de nosotros a una distancia entre 30 y 50 centímetros ¿usted para qué demonios tiene que mirar tan lejos? entonces hemos evolucionado claro eso justificaba que los alemanes eran los mejores de la raza humana porque ellos eran miopes miren si eso fuera cierto de yo ser alemana y los que sean aquí miopes somos alemanes y somos más evolucionados todos los demás están bajitos de nosotros es una manera de justificar una condición que puede ser un defecto pero así lo ha visto la historia son formas la cultura la entendemos por lo que percibimos con nuestros sentidos y si uno de los sentidos más importantes es la visión quiere decir que esa percepción de la cultura esa percepción de nuestros sistemas económicos políticos tiene que ver fundamentalmente con los ojos los ojos de quien ve algo que va a contarle a alguien más ¿en qué se fijó usted? les quiero que lo piensen ¿cuántas veces hemos jugado un juego de mostrarle una escena a un grupo de personas y después separadamente le decimos a cada persona que nos cuente qué fue lo que vio? resulta que todos estaban viendo con la misma intensidad sin ningún defecto visual y todo el mundo entre comillas ese todo el mundo porque eso es una generalización muy riesgosa ven cosas distintas ¿por qué vemos cosas distintas? es más si en el grupo hay 20 personas 10 somos mujeres y 10 son hombres les aseguro que para hacer una descripción el porcentaje mayor somos las mujeres las que vamos a hablar de colores en otras palabras cuando las mujeres vamos a dar una descripción ah vea es una señora que va con una camisa amarilla y un pantalón azul en cambio si un hombre es una señora más o menos de unos 35 40 años pero como a la cintura más bien tirando para delgadita para flaca y los colores ah no yo no me fijé en los colores es más los hombres no ven colores ¿cómo así que no ven colores? sí los ven pero nosotros las mujeres somos un dolor de cabeza para ustedes cuando empezamos a hablar de colores que ustedes no ven nosotros hablamos de una gran cantidad de matices que los hombres creen que nos inventamos y que estamos jugando con ellos no, no, no nos hemos inventado vemos y percibimos más colores porque fisiológicamente está organizado así ¿por qué? porque somos las que recogemos hierbas desde el pasado recogemos semillas recogemos una cantidad de cosas y dependiendo del color una cosa es veneno es tóxica o es comestible entonces por eso aprendemos de colores en cambio el que es cazador que es el hombre depende de la agudeza visual ver más allá y ver en posición o sea a las mujeres nos queda más difícil si nos dicen esas cinco personas están en fila pero una de ellas está más salida que las otras las mujeres tenemos que empezar a en cambio la sombra mirando de frente la tercera de izquierda a derecha a la tercera está más salida que la otra agudeza visual es la del cazador bueno tal vez que tengo algo de gripa entonces dentro de esas condiciones miren que asocian siempre la visión con poder entender con poder comprender con poder sobrevivir con poder hacer una gran cantidad de cosas pero es solamente la visión no porque es que resulta que en la historia y en esto es que les estaba hablando de este historiador norteamericano de Carolina la particularidad es que cuando empieza a hacer la historia de los sentidos descubre una cosa que no había digamos pensado él no solamente que la visión era muy importante sino que estamos en la historia hasta el día de hoy cargados de una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con los ojos o de personas que tienen que ver con los ojos empecemos videntes ¿desde cuándo hay videntes? ¿quiénes son los videntes? ¿quiénes son los que ven? había una serie de eso que llaman caricaturas de cómics que se llamaba los Thundercats en los Thundercats León sacaba la espada del augurio y decía que le permitiera ver más allá de lo evidente estaba bien interesante porque es que de las cosas evidentes todavía hay más cosas allá eso es el vidente ustedes van a encontrar en los textos más antiguos inclusive en los textos sagrados las referencias del vidente el vidente es el que puede ver en varias oportunidades dos cosas distintas el pasado o el futuro en ocasiones incluso son las más raras puede ver presente yo también veo presente pero yo también soy un vidente y no les voy a hacer una cosa y espero que me lo tomen en serio hasta cierto punto y no me lo tomen en serio hasta otro punto porque veo personas muy jóvenes imagínense que yo les digo que soy un vidente de presente y como vidente de presente les informo que en esta silla ha sentado otra persona y me empiezo a inventar una historia de un fantasma que está sentado ahí y después le podríamos decir que fue una niña que estudió y nos llevamos y terminamos mandando una persona asustada a pensar ay sí y va a aparecer una candidata yo he sentido cosas raras uy sí uno cuando entra a la biblioteca de noche uy yo lo he sentido y he sentido pasos y he sentido alguien que habla e inmediatamente vamos a aparecer más de uno vale la pena decir que también hay fantasmas en la historia y uno puede hacer la historia de los fantasmas esos son los más raros el vidente es también el que de pronto mira a este caballero y le dice la muerte está sentada al lado suyo y si usted dice que es una vidente de esas impresionantes lo acabo de matar le acabo de dar proporcionar un infarto esta noche le va a dar no va a poder dormir va a estar tan tenso que va a creer eso pero uno podría decir alguien me está deseando el mal o acabo de ver se va a ganar la lutería hoy miércoles el baloto juega lo miércoles se va a ganar la lutería hoy miren esos videntes son muy extraños y uno podría decir que son de un acto de circo sin embargo a lo largo de la historia hemos creído en ellos con una particularidad los videntes más digamos más tradicionales en la historia fueron aquellos que entraban en contacto con los dioses aquellos que se convertían en un vínculo entre los mortales y los dioses y llevaban los mensajes entonces muchos de estos videntes recurrían a cuatro cosas la primera sustancias entonces era muy frecuente que se utilizaran sustancias que llamamos psicotrópicas entonces entraban lo que uno diría en un término coloquial en una especie de traba hoy entonces cuando estaban con las drogas en la cabeza hablaban con los dioses y después terminaban contándole a la gente miren hay versiones donde uno le cuenta que en la tradición hebrea por ejemplo muchos de los sacerdotes hebreos se sentaban en un agujero que tenía más o menos una profundidad de un metro con veinte de profundo y más o menos un metro con cincuenta de diámetro en ese agujero se metían una gran cantidad de carbones sobre los carbones metían cáñamo ponían cáñamo el cáñamo de la misma familia de la chis y de la marihuana ponían una cantidad de cáñamo más carbones hirviendo más cáñamo sobre el agujero ponían un tablón ancho grande y el sacerdote llegaba y se sentaba en ese tablón y un sombrero de cuero que se ponía en la cabeza cubría su cuerpo y cubría todo el orificio entonces todos los efluvios los humos que venían con el cáñamo esta persona los respiraba se metían por los poros por todas partes entonces cuando el sacerdote empezaba como hacía tambalearse entonces los ayudantes se montaban en la tabla los recogían y él daba el mensaje de los dioses lo que los dioses le habían dicho la mayoría de las veces los mensajes eran un tanto extraños críticos como palabras incomprensibles y finalmente muchos de ellos terminaban haciendo una cosa era que después de dar su mensaje se dejaba para cuando él ya estuviera sin los efectos de las drogas pudiera interpretar el mensaje y darle sentido pero la mayoría de las veces tenían que hacer algo y era velar el rostro porque precisamente por haber estado inhalando a estos psicotrópicos se les dilataba la pupila entonces les molestaba mucho la luz entonces velaban el rostro hay antropólogos que leyendo el texto del éxodo dicen que Moisés es un sacerdote del pueblo judío Moisés habla con la zarza ardiente y después de hablar con la zarza ardiente vela su rostro les llegan a la conclusión de que eso es una relación directa es posible a lo mejor uno no tiene que tomar el texto literal pero se da ese tipo de informaciones pero no son los únicos resulta que los griegos son los oráculos pero los oráculos ya no son sacerdotes son mujeres se supone que la primera en Pitias fue una mujer llamada Sibila y por eso a muchas de ellas se las ha llamado Sibilas y a otras se las ha llamado de Pitias Pitonisas estas mujeres también eran inducidas por bebidas y muchas veces las bebidas eran una destilación de alcohol con hojas y semillas de una planta que ellos llamaban adornidera nosotros en nuestro país tenemos también esa planta que se llama adornidera solamente que no la llamamos así la llamamos amapula si usted destila el licor con las semillas y con los pétalos de la adornidera eso se llamó durante muchísimo tiempo fue el único analgésico que existió realmente se llamaba laudano y la gente lo que hacía no es que le quitaba el dolor sino que se adornía y dejaba de importarles el dolor entonces resulta que estas pitonisas lo que hacían era beber una gran cantidad de vino que venía con semillas de adornidera y antes de dormir ellas interpretaban lo que veían en el oráculo ahora el oráculo se podía manifestar con agua con fuego con vuelo de pájaros en las entrañas de un animal que se sacrificaba o simple y sencillamente en los sonidos del viento entonces ellas leían por lo que veían pero su vista estaba distorsionada porque estaba inducida por las drogas sin embargo por eso lo que veían era extraño entonces pues ellas tenían que interpretar lo que habían visto eso que veían ellas como los sacerdotes del mundo hebreo básicamente eran pronósticos de futuro los videntes más respetados no era porque acertaran a futuro era porque eran personas donde los dioses tenían por voluntad expresarse por ellos pero siempre los mensajes eran un tanto extraños habían que ser ordenados digamos incluso convertidos a una realidad más cercana y eso se encargaban ellos mismos pero se encargaban cuando ya no tenían la visión o sea la visión era inducida por drogas pero resulta que en el templo de Horus los egipcios también tienen videntes pero estos videntes no inducen la visión por drogas sino que inducían la visión por concentración de la concentración que sabemos que hacían los egipcios en empezar a respirar todos respiramos sí pero empezaban a hacer una respiración controlada empezaban a respirar cada vez más rápido más rápido y más superficial eso se llama hiperventilar es como empezar a hacer así se respira muy poquitito en muy corto tiempo y muy rápido si uno se pone a hacer eso una persona como yo por la edad que tengo me empiezo a marear me empiezo a marear me empiezo a marear algunas otras personas pueden lograr incluso producirse un ataque de asma y otras personas se cansan como ay ya me aburrí eso está muy aburrido la idea es que se empezaba a hiperventilar y después se pausaba y se volvía a arrancar pero esta vez se empezaba despacio entonces se inhalaba profundo se sostenía el aire y se soltaba eso es oxigenar mucho la sangre pero resulta que la sangre tan oxigenada cuando llega a nuestro cerebro activa nuestras neuronas y la sinapsis de nuestras neuronas y resulta que parece ser que nuestros sentidos se estimulan muchísimo más y el que más rápido se estimula tiene que ver con un nervio que se llama el nervio óptico y la parte del occipital es lo que más se estimula y es donde está determinada nuestra visión dentro de esas circunstancias se supone que haciendo eso hacían una especie de lo que haría el león con la espada del augurio permíteme ver más allá de lo evidente era como si se abriera una especie de ojo interior pues recuerden que en el mundo de los indios en la península de Bengala pero no solamente los indios sino también los de Hashemina Afganistán y Pakistán han pensado siempre en un tercer ojo y este tercer ojo no tiene párpado este tercer ojo no tiene un globo ocular este tercer ojo ve lo que es invisible ve lo que es invisible a los ojos ve lo que tiene que ver con los sentidos lo que tiene que ver con otros sentidos lo que tiene que ver con el alma y con el espíritu lo que tiene que ver con los dioses y han respetado mucho siempre ese tercer ojo entonces ellos también hablaban de videntes y un vidente nunca decía escuché campanitas aunque he escuchado campanitas no, es lo que ve las luces la falta de luces los movimientos por eso en muchas de las obras de arte de las más antiguas siempre vamos a encontrar símbolos muy repetidos por ejemplo aparecen estas figuritas en jarrones en grifos en grabados en ladrillos en terracotas en rollos de metal aparece esta figura o aparecen estrellas o aparecen soles quiero que hagan recuerden una situación ¿se acuerdan cuando uno está en un lugar más bien oscuro y sale a un lugar con mucha luz mucha mucha luz ¿qué es lo que vemos? unas luces algunos las describirían como estrellitas y otros las describirían como suavecitos hay veces a uno le pasa es al contrario cuando entra de un lugar muy iluminado a un lugar muy oscuro que no tiene que acomodarse y uno ve como si las cosas estuvieran así si inducimos la visión con drogas y las drogas me dilatan la copila lo más probable es que todo lo veamos así o lo veamos ondulante pero después interpretamos esas condiciones ahora ese es el vidente del mundo del pasado pero empezaron a aparecer en el mundo medieval unas mujeres llamadas las videntes y las videntes había de tres tipos había la vidente que era la mística era aquella mujer que podía ver en ocasiones veía a los ángeles la mayoría de las veces solían ser arcángeles como el arcángel San Gabriel que es el que aparece en más videncias místicas se ve a la virgen o se ve al niño Jesús en ocasiones se puede ver a un determinado santo o a un determinado mártir y los ven y en ocasiones hablan con ellos directamente las personas que tratan de volver esto muy racional terminan explicando que también era inducido por formas de drogas miren una de las pocas doctoras de la iglesia se llama Gildegard von Wingen esta mujer era además de escritora de cartas escribía cartas a mucha gente se interesaba por lo económico lo político del siglo XII era una mujer que sabía de matemáticas sabía de astronomía sabía de medicina sabía incluso mucho de teología era una mujer que compuso música pintó pues era realmente sorprendente esta mujer era una mujer que llegó a ser una de las abadesas de una de las grandes abadías de Maguncia la abadía fue muy bien sostenida tenían una gran cantidad de campesinos que eran los siervos y vivían con unos niveles de vida muy altos porque se logró mantener la abadía de Maguncia muy rica y poderosa y se debía a esta mujer llamada Gildegard ahora resulta que Gildegard también tiene visiones y las visiones la convierten en una mística medieval pero cuando alguien quiere desbaratar el concepto de los místicos medievales dice es muy sencillo es que eran personas que aguantaban hambre a nosotros nos dicen que en el mundo medieval la gente aguantaba mucho hambre pues cuando uno tiene hambre uno tiene visiones pero si todo el mundo le daba hambre en el mundo medieval porque solamente unos cuantos ven tienen sus visiones llegan otros hasta un punto tal de interpretar y eso es lo que se hace en la historia coger elementos de las fuentes y jugar con ellos jugar en qué en hacer interpretaciones resulta que algunos leyendo los textos de Gildegard y sus confesiones y sus textos más íntimos donde ella dice que martiriza su cuerpo en el mundo medieval es muy frecuente martirizar el cuerpo porque para ellos cuidar el cuerpo es vanidad es apartarse incluso de Dios porque la idea era que el cuerpo es lo que se va a convertir en cinesias es lo que es mortal lo que hay que cuidar es el alma robustecer el alma entonces muchos pensaban que si se martirizaba el cuerpo el espíritu y el alma se hacía más grande más fuerte y el regar con Bingen no utilizaba cilicios o sea una forma de castigo muy particular que casi siempre es una forma de camisa hecha con pelo de caballo con una a veces se le ponía puntas metálicas que con cada movimiento raya la piel otros utilizaron y llamaron silicio a los flagelantes silicio y flagelantes son dos cosas distintas pero terminaron llamándolo así entre las personas que se flagelaban Hildegard von Bingen no hacía esto Hildegard von Bingen castigaba su cuerpo diciendo que de niña había sido un tanto golosa y le gustaba mucho la comida entonces empieza a moderar sus hambres y lo que hace es aguantar hambre y no solamente aguanta hambre sino que dice que lo único que tomaba en ocasiones era pan viejo y cerveza aguada entonces eso se lo dan a un historiador y un historiador ve eso bueno todos sufren hambre no todos tienen visiones visiones de Dios o de la Virgen María porque ella sí toma pan viejo y cerveza aguada yo soy un historiador ¿qué le pasa al pan? al pan si se hace viejo le salen hongos y el hongo en Europa se llama cornezuelo si yo a la cerveza que es derivada de los cereales le echo agua oxígeno le dan hongos y el hongo en Europa se llama cornezuelo y el cornezuelo es un alucinógeno en otras palabras llega un historiador y le dice ¿saben qué? Hildegard von Wingen se mantenía en una traba espectacular y por eso pudo ver hasta las 11.000 vírgenes incluso uno cuando le cuenta esto a los estudiantes les tiene que hacer una advertencia si usted decide pegarse un toquecito en la cabeza y va a poner a envejecer el pan para que le salgan hongos les recomiendo que no lo hagan pero no porque les diga que no se peguen un toquecito en la cabeza sino porque eso no les va a pasar porque es posible que usted tenga un estómago muy sensible y lo que vaya a ganarse es un dolor de estómago le vaya a dar daño de estómago vaya a vomitar o incluso algunos no les va a pasar nada incluso muchos de los nutricionistas dicen que los hongos del pan alimentan y alimentan bastante bien y que aumenta nuestra clor el pan intestinal y que eso es excelente ¿cuál es la diferencia? es que por eso dije cornezuelo de Europa el cornezuelo es del hemisferio norte y nosotros no estamos en el hemisferio norte por lo tanto aquí no nace cornezuelo es más el cornezuelo en Europa está desapareciendo porque a punta de pesticidas ha ido desapareciendo este hongo pero entonces miren lo que hace un historiador ah no entonces B es una vidente una mística no eso también era inducido por drogas era por una alucinación sin embargo en el mundo medieval hay otra vidente que no es precisamente una vida digamos de una mujer consagrada y voy a ser una mujer no es una mujer consagrada no es una mujer religiosa es una mujer que tiene la posibilidad de ver de ver ¿qué? el pasado o el futuro la mayoría ven más fácil el futuro que el pasado después vamos a hablar enseguida vamos a hablar de las titanas que ven el pasado estas mujeres van a ver el futuro y van a ver cosas que se llaman precognición van a conocer antes por lo que ven ahora sus visiones son silenciosas pero todas le dan sonido todas le dan olor todas le dan un peso justo saben a cosas a pesar de que cuando se les preguntaba solamente veían o sea son imágenes que ven y es una precognición algunas alcanzaron a ver de una manera muy muy clara lo que estaba pasando y podían anunciarle a la persona tener cuidado que esto va a pasar miren el personaje más famoso que creyó en videntes y que la vidente hizo que triunfara mucho es el que se conoce con el nombre de Enrique el bastardo también lo llamaron el conquistador se supone que en la batalla de Hastings está preparada y él no cruza porque una vidente le dice que no puede cruzar que no cruce y lo entretiene mucha gente va a decir la vidente era una gitana toda simpática toda bonita que no entretuvo en otras cosas y por eso fue que olvidó el ejército y no cruzó entonces resulta que Enrique no cruza pero después Guillermo también el bastardo ese mismo va a ser detenido por la misma gitana y nunca digamos va a explicar claramente Enrique sí Enrique sí va a contar que la gitana le dijo que le esperaba que una rey que se llama Harold estaba preparándole una trampa entonces que no era mejor ahora Guillermo que va a demorarse 20 años más la misma gitana vaya a saber usted cómo sobrevivió 20 años esa misma gitana esa misma gitana le dice Guillermo el conquistador que no pero Guillermo conquistador que no sabe escribir como la mayoría de los militares de la época si se lo dicta su escribano a su manuense lo que le ha dicho la gitana y la gitana le ha dicho que no es adecuado porque los vientos no son favorables y él le pregunta estamos en una buena tiempo dice los vientos no son favorables yo he visto como los vientos hablan miren he visto como los vientos hablan se acuerda de los poemas del padre he visto hablar he visto como los vientos hablan y los vientos dicen que fragúan una tormenta mira del océano el horizonte y todo está sin nubes dice Guillermo el conquistador sin embargo recordando las historias de Enrique con su gitana decide posponerlo pero no entretenerse con ella cada vez que consulta la gitana la gitana dice el señor y la señora de los vientos están esperando todavía no es hora de pasar y le empieza a decir a Guillermo cuándo debe pasar miren Guillermo el conquistador se demora casi tres semanas para atacar a la Gran Bretaña que la conocemos así para atacar a Inglaterra la condición particular y especial es que él ya había decidido no seguir la recomendación de la gitana y escoge un día digamos este viernes lo voy a hacer y la gitana le vuelve a decir que no y el viernes cambia de opinión al mediodía se desató una cosa que los marinos llaman una galerna una galerna es cuando se abren los cielos y los océanos parecen abrirse para tragarse las naves es no es que se abren los cielos ni se abren los mares sino que se crea una turbulencia y unos vientos con una cantidad de lluvia que el oleaje es tan alto que cubre los barcos y los termina tragando enteros cuando él se da cuenta de la galerna y ella le había advertido que el señor de los vientos y la señora de los vientos lo estaban preparando empieza a hacerle el caso eso parece una tontería y parece tan lejos porque es que eso es en 230 y algo resulta que los mismos ingleses en el año que iban a aceptar si hacer un desembarco en Normandía en plena segunda guerra mundial dos gitanas fueron consultados por el ejército británico y los norteamericanos se rieron cuando se enteraron que los británicos le consultaban a las gitanas y las gitanas contestaron que no era el día el día de se pospuso siete veces y las siete veces se pospuso por decisión de los británicos tenían maneras ya de conocer un poco el clima los norteamericanos se rían y decían esto es increíble vamos a tener que atacar sin ellos pues no que el desembarco en Normandía no se va a poder esperar los ingleses presionaron lo suficiente déjenos a nosotros durante todos los días que pensaron que podían hacer el desembarco no no habían sido los días ideales por lo que pasa y resulta que hay documentos hoy se han revelado porque ya han pasado más de 50 años del desembarco en Normandía donde se da la información que dieron las gitanas británicas las gitanas británicas le dijeron a los ingleses el desembarco lo podrían hacer digamos estamos en miércoles el desembarco lo podrán hacer el viernes pero lo tienen que hacer entre las seis y las ocho de la mañana más tarde serán problemas a los norteamericanos se plegaron a las condiciones y el desembarco en Normandía se hace en las primeras horas hasta más o menos a las ocho los que no alcanzaron a llegar por barco y por avión muchos de ellos se perdieron por la soberana tormenta que se desató y estaban en primavera si miramos la fecha del desembarco en Normandía coincide con la fecha de la batalla de Jastemos y uno dice ay, ay, ay brujería uy, seguro es una vidente la pregunta es ¿el avidente tiene un poder maravilloso con genios espíritus con demonios? ¿o qué tal si lo pensamos como un historiador? los gitanos son trasomantes los gitanos nunca han tenido un territorio propio los gitanos se han estado moviendo todo el tiempo con sus colectivos se mueven en sus carretones y muchas veces han sido mal vistos cada vez que pasaba algo malo lo señalaban eran los chivos espiatorios ideales si se enfermaban los ganados los gitanos fueron si se moría un niño fueron los gitanos si se perdía algo se lo robaron los gitanos eran el chivo espiatorio especial ¿por qué? no tenían un reino un señor un guerrero que los defendiera y servían muy bien cuando uno vive bajo esas circunstancias y vive casi que de prestado un ratico aquí y aquí salir rapidito con el carromato con los niños con los animales y con todo porque nos van a atrapar y nos van a meter de es la espada de Leono mil más de allá de lo evidente son un pueblo que ha sobrevivido hasta el día de hoy en condiciones muy adversas en situaciones muy difíciles y lo lograron y lo lograron posiblemente por tener una lengua como les decían pico de oro pico de oro es el que es capaz de hablar de hablar de engarrar pues enredar a la gente convencerla de una gran cantidad de cosas pero usted puede hablar de una cantidad de cosas y la gente se le aburre o la gente no le cree porque la gente le creía porque si usted logra hablar con cosas que ha observado y que usted se las señala a la gente usted se ha dado cuenta usted no se ha dado cuenta pero yo sí entonces un historiador que le va a decir los gitanos lograron sobrevivir con una capacidad no solamente de observar sus entornos observar el clima observar el comportamiento de la naturaleza darse cuenta que algunos animales anuncian con anticipación porque ellos sí lo pueden percibir las grandes tormentas hay algunos pájaros e insectos que por su comportamiento nos dicen perfectamente cuando empiezan los vendavales nosotros nos olvidamos y no sabemos eso pero si lo pudiéramos hacer podríamos todavía decir va a haber un vendaval porque cuando va a haber un vendaval desaparecen todos los insectos voladores y los que estén volando buscan inmediatamente refugio y no buscan refugio en altura sino en lo más vago entonces cuando ustedes vean abejas que están volando más bajito de la cuenta o están abandonando el panal buscando otro lugar o va a haber un vendaval el problema es que nosotros no sabemos cuándo ellos empiezan a aprender cuándo porque no son solamente las abejas sino cierto tipo de otros insectos que los mismos pájaros lo hacen entonces la observación de la naturaleza y del entorno les permite hablar del clima y pronosticar incluso mejor que nosotros con satélite no solamente eso estos vivientes eran personas que también observaron a la gente y observando a la gente se aprende cómo reaccionan las personas en qué creen cuál es su punto entonces por eso cuando usted va donde un adivino que llega en el leer en la palma y usted uy sí sabía todo de mí usted le dio la información lo que pasa es que usted no se da cuenta pero la otra persona sí porque porque son personas que observan con todos sus sentidos ¿cómo decir que observo con todos los sentidos? con todos yo no solamente estoy escuchando estoy viendo sino que estoy olfateando y eso no lo hacían solamente los gitanos no sé si ustedes sepan pero los médicos de hace mucho tiempo que partían eran de síntomas y de observación de esos síntomas como signos para hacer un diagnóstico desde que el paciente entraba y cruzaba la puerta ya le estaba mirando cómo caminaba si por un lado para el otro si tenía sobrepeso cuando le daba la mano ya le estaba casi que tomando la temperatura algunos eran tan áviles para extender el índice casi que ya estaba mirando cómo andaba el pulso pues a punta de observación y empezaba un interrogatorio y en el interrogatorio empezaba a escuchar y a mirarlo porque hay gente que es tan hábil para decir uy está diciendo una mentira no eso es mentira ¿se acuerdan de ciertos perfiladores de esos que salen en televisión que usted se iba a decir una mentira y voltea la cabeza para la izquierda o que mira de frente o que mira de sescar o que mira de escorso depende hay personas que miran la espalda derecha pero si hay prácticas cuando uno dice una mentira cambia la manera de hacer ¿quién se da cuenta? el que es observador entonces por eso cuando usted le dice mi mamá tiene un ojo siempre me pilla cuando digo mentiras es que la vio más él la vio crecer y sabe cómo es y sabe que está porque está abriendo con él los ojos yo tengo un compañero que cuando dice mentiras abre los ojos así y lo mira uno de frente debe haber oído algo por ahí que cuando uno dice mentira no mira a la gente de frente entonces lo mira uno así pero le está diciendo normalmente no sigue mirando así en frente no eso es mentira eso es observación pero resulta que también cuando uno dice una mentira a veces yo se he dado cuenta hablo muy rápido hay personas que cuando van a decir una mentira hablan más rápido de la cuenta conmigo sería como un poco complicado porque yo es que trato de hablar despacio pero lo más probable es que si yo hablo rápido más raro que cuando estoy diciendo una mentira empiece a pensar hablar modular entonces alguien que sea muy observado como habla de rápido entonces miren está observando pues que resulta que está oyendo la velocidad de la voz miren que hay una conexión entre el ojo y el oído esta vidente gitana del mundo medieval era una observadora como otros muchos pero resulta que también hay otra que es la vidente que es la que ha sido bendecida por los dioses desafortunadamente de ellas no tenemos sino de las irlandesas y hay tanto información tan contradictoria que no sabemos realmente la vidente irlandesa o de origen celta está dirigida en dos la que es la sanadora la que impondrá manos y sanará la que puede haber en el cuerpo la enfermedad pero no porque tiene una llaga evidente sino porque se suponía que podía haber más allá que podía haber la fractura del hueso eso todavía es muy cuestionable la pregunta es ¿hay personas que conozcan tanto el cuerpo o hay personas que puedan ver más allá de eso? no solamente eso sino que podrían imponer las manos y con la imposición de las manos sanar a las personas el problema fue que fueron perseguidas como por herejía y después por brujería y muchas de ellas terminaron muertas o terminaron desaparecidas y no hacían ostentación de sus condiciones pero han llegado hasta el día de hoy ¿por qué? porque resulta que en el mundo del presente hay una gran cantidad de grupos de investigadores científicos que están dedicados a descubrir y de entrañar los secretos de nuestro cerebro y una cosa que afirmaron hace siete años exactamente en el 2011 es que una de las cosas que más poco más poca claridad se tiene es cuál es el proceso para ver realmente o sea el físico se entiende el fisiológico también pero ¿cómo se hace para que esa información se decodifique en el margen que terminamos viendo y que no es la misma de todos? eso es lo que muchos dicen poder intacar por la razón ver cosas por ejemplo como curar la ceguera hay personas que tienen el globo ocular bien el nervio óptico bien pero tienen una lesión en la parte occipital y no ven ¿cómo lograr que esa persona vea? ¿cómo lograr que las personas que han sido ciegas a las cuales les están pudiendo implantar unos microchips para que vean pero no soportan ver la mayoría de los que han hecho el experimento logran ver pero piden que se los quiten que se los quiten que se los quiten porque no son capaces y entonces la pregunta es no es porque no sé ustedes de pronto lo hayan visto en las redes sociales cuando les regalen a alguien unas gafas a un daltónico y que se las pone y le han puesto un globo de colores y los ve y se queda se los recomiendo busquen son unas gafas que se diseñaron para que los daltónicos puedan ver los colores y han filmado a más de uno cuando se ponen la oportunidad de las gafas que se quedan mirando para todas las partes su atendido no pasa lo mismo con los que han sido ciegos y les están poniendo hacer implantes porque la zona de su cerebro que se encarga de ver está sana lo que no tiene bien es el globo ocular pero le ponen un microchip dentro de la cabeza o aquí para que capte las imágenes a través de la luz con reflexión de la luz y las lleve a esa zona del cerebro si falta todos en los que han hecho el experimento el primer momento de sobresalto no los dejan ver mucho les vuelven a tapar los ojos eso es de a poquitos pero las personas cuando le dan pasar de lo que se apayan es que la prueba de dos horas a las tres horas el dolor de cabeza y la angustia es quíteme eso quíteme eso quíteme eso y empiezan a cerrar los ojos y son con los ojos cerrados y dicen quíteme eso no quiero ver y le dicen tienen los ojos cerrados entonces la cosa es que es psicológico es que no ve con los ojos el ve es como un microchip entonces ¿por qué cierra los ojos? ¿y por qué le dicen tienen los ojos cerrados si de todas maneras su microchip sigue enviando mensajes? resulta que muchos han llegado a la conclusión de que la referencia de las videntes y sanadoras irlandesas de las cuales se dice que cada vez que hacían una videncia en alguien que estaba enfermo y que lo sanaban una de las cosas era que se les empezaba a venir la sangre por la nariz les salía sangre por los oídos empezaban a sufrir un dolor de cabeza y eso está descrito en muchos documentos encuentran que hay una relación clara con esta gente sobre una forma de presión que se está haciendo se vuelven hipertensos ¿qué está pasando? ¿qué hace un historiador? se dedica a recoger documentos extraños y empieza a asociarnos con descubrimientos que hemos hecho ahora con lo que la ciencia nos aporta la tecnología nos aporta y resulta que sobre la visión como ha sido tan importante a lo largo de la historia tenemos información de poetas información de pintores de políticos de jueces de vertujos de prisioneros de brujas de mujeres campesinas de soldados donde hablan y mis ojos me engañaron o gladí con mis ojos todos los testimonios que se hacían en los juicios yo lo vi o yo la vi fueron mis ojos los que me saquen los ojos y miento o sea porque yo lo vi entonces el constante versión de ver 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 le ha permitido a una cantidad de gente sacar esas referencias de la visión y encontrarnos que no solamente se refieren a vivientes y que hasta el día de hoy nos han llegado muchos tan famosos como el famoso Nostradamus que muchos pretenden que sí predijo el mundo eso yo creo que depende más de la fe particular ¿por qué? porque digo una cantidad de cosas muy raras y eso uno las puede interpretar como quiera cualquier cosa imagínense yo diciéndoles algo de aquí ha pasado mañana de pronto la luz de pronto no quizá el silencio quizá pasado mañana quizá hoy ya esa es mi profecía y ustedes pues dicen cuando dijo eso actualmente si fue el mañana que si a mañana quizá entonces eso no hubiera pasado mañana sino que era el sábado pues usted lo plantea no, esa era para hoy eso depende de cuando interprete pero Nostradamus va a ser otro de esos famosos videntes entonces ¿qué hace la gente? lo que ya existe se lo acomoda pero la pregunta es solamente los videntes ¿y qué pasa con la alucinación? ¿qué pasa con las personas que ven cosas que no hay que no están ahí y no están inducidos por drogas no tienen una enfermedad no tienen fiebre no están digamos en un proceso de oración místico pero ven cosas cosas que nadie más ve están locos quieren llamar la atención están enfermos pues no porque se ha llegado a la comprensión de que algunas personas pueden ver cosas que los otros no ven y dicen ¿qué? ¿qué maravilloso? no es por un defecto de la visión entonces hay personas que siguen viendo cosas que ya vieron pues ya no están frente a usted se quedan en la memoria de la retina y se siguen replicando de vez en cuando y usted las ve cuando no están hay personas que afirman haber visto fantasmas resulta que a todos nosotros sin estar con este tipo de enfermedad nos puede pasar y usted por ejemplo hipotéticamente quiero plantearlo están escribiendo la mayoría de las personas más jóvenes están tomando nota le digamos que usted está escribiendo y levanta la vista para mirar un golpe así y resulta que esta noche está viendo televisión y de pronto tiene una especie como de fogonazo donde parece como si estuviera viendo otra vez su libreta de apuntes muchas veces uno no le presta atención porque eso es de 30 segundos 25 segundos pero uno sacude la cabeza no le presta atención pero que pasa cuando lo que usted fue que vio digamos pueden ventar a alguien veo a mi estudiante que la vi esta tarde y digamos que ya no está sentada aquí anda no está aquí uy el fantasma ya tuve sentada al frente de 2 a 5 de la tarde es muy probable que yo no la vea sentada en el pub sino sentada en una silla en una mesa que era donde estaba pero como yo no hago ese razonamiento uy se me apareció uy eso es un aviso pues es una aparición y una aparición está anunciando algo y alguien o te asesina a ti o me asesina a mí alguna de las dos se va a morir porque siempre tenemos que pensar en que alguien se va a morir entonces ¿por qué? porque estamos viendo algo que se supone que no está allí entonces dentro de esa situación si la hemos pasado a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con gente que en las guerras mientras más fuertes fueron la gente quedaba más impresionada con la guerra les voy a poner un ejemplo espero que no les haya pasado a ninguno pero si les ha pasado pronto recordarán eso hay situaciones muy traumáticas donde uno ve una escena de esas que le queda un occhio que le quedó grabado en el alma y uno la sigue viendo y uno dice pues como la va a seguir viendo eso pasó hace como tres días eso pasó hace cinco años uno en su mente la sigue viendo la sigue recreando en ocasiones incluso la magnifica la hace más grande digamos usted vio un accidente y el accidente termina siendo más grande más estrondoso usted duerme y lo ve está despierta y de pronto lo ve dice lo estoy viendo lo tengo aquí en mi cabeza no me puedo desprender de él esa también es una visión fantasma es que eso ya no está pasando eso no está en su cabeza entonces usted ¿por qué no le dicen que está loca? porque es la memoria porque nuestras memorias son visuales nuestras memorias son sensoriales nuestras memorias son de sonidos de olfato de cosas que olimos de cosas que degustamos de cosas que sentimos yo he visto personas dicen ay me da escalofrío es que yo lo toqué y era como tocar un pescado muerto y me da escalofrío ¿por qué la escalofrío? pero me van a tocar un pescado muerto no porque es que el pescado muerto debe ser así pero la persona no debe ser como un pescado muerto de mí ven que hay una forma de racionalidad entonces lo que nos vamos a encontrar es que nuestros mundos nuestra cultura nuestra historia está forjada por los sentidos esos sentidos nos han permitido tener una percepción del mundo como es o como creemos que es en esa percepción del mundo hemos privilegiado los ojos entonces los ojos nos han dado una visión del mundo y con esa hemos creído comprenderla hemos aprendido a distinguir entre hombre y mujer por visión usted ve un hombre usted ve una mujer pero con la visión hemos construido prejuicios entonces usted va por la calle y ve a un hombre con una vestimenta un poco desastrada no cuidada con una cara de mal genio que lo está mirándose y usted dice un atacador lo acaba de convertir en un atacador y solamente está viendo una figura usted de pronto ve a una señora grande con una barriga gigantesca está en embarazo pues está en embarazo entonces usted construye por unos referentes vistos antes pues construye otros y así terminamos construyendo nuestras relaciones sociales nuestras relaciones económicas nuestras relaciones políticas y terminamos construyendo mundos que en ocasiones ni siquiera existen con un agravante porque ya me estoy extendiendo mucho en el mundo contemporáneo tenemos una tecnología que puede construir mundos imaginarios y creerlos hay un autor al que le interese y se lo recomiendo se llama Jean Baudrillard que habla de la simulación de la realidad en la simulación de la realidad no lo muestra como el papel de los medios de comunicación pueden construir guerras que nunca han existido pues la vimos en televisión conclusión eso existió miren si un árbol se cae en el centro de un bosque nadie lo ve nadie lo escucha el árbol se cayó entonces uno dice si y quien lo vio y quien lo oyó nadie usted como sabe que se cayó entonces vuelve a jugar lo mismo si usted ve algo en los medios de comunicación existe si no aparece en los medios de comunicación no existe entonces podría hablar de la simulación de la realidad y en la simulación de la realidad nos habla de una guerra en específico que es la guerra de Irak donde dice la guerra de Irak la vimos a través de la televisión y hablamos de lo cruenta que es por los medios de televisión y es posible que muchas de esas imágenes no hayan ocurrido fueron construidas construidas en laboratorios de imágenes pero no solamente hemos llegado a ese punto sino que hemos llegado a un punto que llamamos y hablamos de una cosa que se llama el gran hermano o lo llamamos el ojo de Horus el ojo de Horus es esa figura que aparece muy repetida en los jeroglíficos egipcios que es un ojo que es un ojo con unas formas bastante estilizadas y hermosas y el ojo de Horus todo lo ve Horus es el dios de la evidencia es el dios de la precognición conocer antes es dios de la clarividencia de ver más claro de lo que vemos nosotros Horus es el dios de la alucinación Horus es el dios de los sueños Horus es de lo que vemos en los sueños Horus tiene una relación directa con lo que vemos ahora el gran hermano o el gran ojo de Horus es esa gran cámara mirándonos a todos todo el tiempo donde desapareció el mundo de lo privado porque somos retratados somos filmados somos vistos y miramos a todo el mundo en un mundo donde nos empezamos a sentir seguros si hay cámaras es que había cámaras después de eso pudieron atrapar a los ladrones es que hay cámaras después de eso pudieron rescatar a los niños es que como había cámaras usted pudo demostrar que estaba en ese lugar ese día por lo tanto no pudo haber cometido ese delito es que hay cámaras y resulta que las cámaras pueden construir alteregos de ustedes y de mí las cámaras pueden hacer una filmación de esta biblioteca y yo puedo perfectamente empezar a borrarlos a ustedes de la biblioteca en esta biblioteca este miércoles 25 ni tú ni tú estaban en esta biblioteca miren las imágenes tengo prueba de ello pero no solamente eso imagínense que yo quiero algo más y se acuerdan lo que les dije del fantasma que hay aquí cojo una filmación de la biblioteca y siento a alguien que supongamos tengo una foto o una grabación de hace 20 años y es una persona que sé que está muerta vio que es un fantasma que estaba sentado en esta mesa a partir de ese momento todos ustedes me van a pagar lo que sea que yo les pida para que les diga lo que estoy viendo porque lo podré convencer entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿hasta qué punto lo que vemos hoy es producto de la realidad y hasta qué punto es producto de una construcción de un artífice? eso nos pone en una situación bastante maluca para terminar esta charla no ¿por qué no? porque es que hay una condición y es que acuérdense que vemos más allá de con los ojos vemos con los otros sentidos y es poner en juego los otros sentidos para poder ver pero también hay otra cosa nuestro espíritu a nuestro corazón también ve uno puede ver con su estómago hay gente que dice algo me dio en mi estómago me dice que eso no es así que eso no está en otra condición es tal vez la oportunidad y el reto de un mundo lleno de cámaras de un mundo lleno de videos donde todo el mundo se toma fotos donde todo el mundo filma y todo lo ponen en público y parece que todo se ve y se puede modificar yo puedo hacer photoshop y me puedo quitar como 50 años de encima porque me no quedan de 18 me quito por lo menos otros 25 kilos de encima me pongo el cabello de otra manera y quedo perfecta porque lo puedo hacer y puedo publicar esa imagen esa soy yo entonces dentro de esas condiciones usted que tiene que poner en ejercicio en los otros sentidos porque con las imágenes como se puede jugar la pregunta es no es el juego el que debe tener unas reglas no porque las reglas las tiene que desentrañar usted como las desentraña con sus sentidos y como lo hace el ojo y la visión puede ser uno de los sentidos más importantes pero si concentramos todo en la visión solo en el ojo habremos motivado nuestra capacidad racional ¿por qué? porque podemos ver con los oídos ver con nuestra nariz ver con nuestro tacto ver con nuestro gusto en otras palabras es poner en juego todo lo que somos para observar para pensar y cada vez que observemos y pensemos estaremos viendo de una manera distinta de esa manera anularemos prejuicios de esa manera construiremos otros mundos de esa manera comprenderemos qué imágenes son correctas y cuáles no son correctas comprenderemos cuáles son simulación de la realidad y cuándo son parte de nuestra realidad en otras palabras recuerden algo y espero con esto terminar no es que espero con esto terminar sino que espero que esto lo recuerden es que la naturaleza tiene unos elementos de un equilibrio sorprendentes que me hacen pensar a uno que alguien tuvo que estar construyendo unas máquinas tan perfectas yo soy miope y parece ser que soy miope desde hace muchísimo tiempo yo soy miope desde que uso gafas, lentes desde que tenía 12 años la probabilidad más alta es que haya sido miope desde antes y que haya tenido dificultad para ver pero hay una compensación y yo siempre he dicho que ha sido una compensación sorprendente la mayoría de los que en este salón sean miopes sabrán que lo que voy a decir no es una mentira los que somos miopes tenemos un oído privilegiado es posible que no veamos que una cosa pequeñita se cayó en donde pero por nuestro oído sabemos por donde se cayó porque somos capaces de escuchar por donde se cayó o sea hay una compensación un equilibrio si mis gafas ya me permiten ver 20-20 ¿por qué mi oído sigue siendo tan bueno por el chismo y las conversaciones y toda una cantidad de cosas que sirven para mucho? ¿por qué sigo teniendo tan buen oído? uno diría pues ya le corrigieron el defecto con las gafas deberían hacerlo no entre otras cosas y yo lo pienso de esta manera y siempre puede ser una idiotez yo me cuido mucho de los oídos nunca me meto audífonos ni aparatos ni cosas porque siempre he pensado que ya que tengo ese don de los oídos de escuchar bien y puedo ver gracias a mis lentes me cuido de mis ojos ¿por qué? porque lo que me proporcionan mis oídos y mis ojos para comprender el mundo disfrutarlo vivir en él aprender de otros me permite también incluso comprender que la nariz que parece que a veces no me sirve sino para apoyar las gafas también a veces como que huele cosas pero también he aprendido que con lo patalitud que era para la comida hay cosas que se ven muy feas pero saben exquisito miren durante muchísimo tiempo me negué a pensar que un queso que parecía podrido porque era verde a su lado eso pudiera salir bueno eso se veía como podrido eso era asqueroso hasta que por un reto cualquier cosa el gusto termina informando otra cosa entonces esa es la condición del mundo privilegiar un solo sentido es mutilarnos en un mundo donde todo puede ser filmado todo puede ser grabado todo puede ser fotografiado por otro ojo donde existe un rar hermano que nos vigila con este ojo por qué anular nuestros otros sentidos y por qué anular un sentido que no es solamente de las mujeres sino que es un sentido que llaman visceral no sé cuántos de ustedes pero casi todos lo tenemos lo que pasa es que algunos le hacemos caso y otros no hay alguien que dice mi estómago me dice que no dice ay otro no dice mi estómago yo siento que eso no es por él ¿por qué no? yo no sé pero yo siento que eso no es así no eso no es por él no, vea, ¿sabe qué? no hagamos eso porque no sé yo tengo una sensación de que eso no se debe hacer escuchar eso miren que estoy hablando escuchar al estómago a las tripas a una sensación es una cosa es una cosa que yo tengo eso se oye escúchelo escúchelo véalo siéntelo ordateelo degústelo no lo dieron para nuestra condición los griegos no se equivocan nosotros construimos el mundo de afuera llega a nosotros a través de los sentidos privarnos de esa condición de los sentidos o no hacerle caso a ellos es privarnos del mundo que nos rodea y de nosotros mismos ¿por qué? recuerden una cosa que dice la medicina china el cuerpo nos habla el cuerpo nos dice nosotros tenemos que aprender a escucharlo a verlo a sentirlo a olfatearlo y eso porque los chinos practican eso sentir el cuerpo cuando le habla está hablando de la enfermedad o de la posibilidad del camino para salvar de la enfermedad escuchar nos permite ser escuchar nos permite ser el que ve y el que ve volverá a ver cómo una persona como Borges que a pesar de que imaginara el paraíso como una biblioteca y que pensara que la luz que le fue negada a sus ojos le privaba de los libros aún así habla de los dones recibidos por él muchísimas gracias si hay alguna pregunta algún comentario alguien que quiera agregar algo 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 que hayan vivido un fantasma que hayan visto es aceptable todo muy buenas noches si es posible considerar el mundo occidental con el prejuicio de creerle mucho al sentido de la vista las actividades racionales cosa distinta al oriental que como se utiliza otra vista lo que pasa es que la vista es educada ahora mismo nos educan de que es correcto lo que vemos y si es incorrecto lo que vemos cuando nosotros nos refieren todo lo que queremos lo vemos y empezamos a completar la visión pero pero entre lo que vemos lo que dicen nosotros y eso no eso sí y eso sí nos van diciendo cómo hacerlo e incluso nuestros padres y nuestro entorno nos va a decir si lo que estamos viendo es correcto o no no mire eso pero corre no, no venga para acá no se quede mirando eso eso no está bien no está bien y te están dando información de que lo que no está bien si es alguien que tiene algún tipo de prevención contra las muestras de afecto al público entonces lo va a retirar cada vez que haya una muestra de afecto al público que el niño esté mirando por la curiosidad que tenga no lo que eso no es correcto lo que estás mirando o si la persona por ejemplo tú te quedas mirando a alguien que tiene un defecto físico los niños por lo general se suelen quedar mirando a las personas que tienen un defecto físico y ustedes dicen no, así no, no lo mire de una vez se están diciendo que ese defecto físico es una cosa que hace menos valor es menos valía esa persona no tiene valor es a que traga una que miren con otra villita o miren que no lo piden mirando porque no mire así en cambio si no hay gente pudiera observar pero la problema es que la persona que tal vez tenga el defecto también le va a molestar pero lo está mirando se crea una condición de educar lo que es bueno educar lo que es correcto lo que es incorrecto lo que está mal lo que se ve o lo que no se ve miren hay cosas que nos causan muchísima curiosidad cosas por ejemplo como las que son casi siempre las prohibidas uno pasa por ciertas zonas donde yo recuerdo en mi infancia que pasaba uno por ciertas zonas donde estaban los cafés y las mujeres de la vida de uno le decía no las mire entonces uno no miraba ¿quién es eso? a uno le decía no mire entonces claro uno le da más curiosidad por mirar es cuando uno le dice no mire ahí uno va y mira si mira se asusta usted va y se asusta pues que usted quiere mirar si usted lo dejan ver de primera persona con una herida bien impresionante y usted se desmaya usted ya sabe no, ni me muestre la gente diciendo no, yo no quiero ver que en cambio hay otros que son medio como vampiros que no es y son así son formas de digamos de educarlo y si hay unas condiciones que son culturales que se miden que no se miden en el mundo oriental por ejemplo hay en muchas comunidades la idea de que cómo puedes mirar a los ensayos a que no se miden por ejemplo si tenemos conocimientos como poder en el gobierno que había dado ya hace tiempo la idea yo te debería estar contestando a ti mirando en dirección ni a ti o sea independiente de tu y tú o sea que la mesa y tú tampoco la debes estar mirando de frente la mirada frente a frente para muchas culturas orientales es solamente para personas que son constantinas que están atadas mundialmente por alguna condición o afectivas es por eso uno muchas veces ve que es una actitud como más respetuosa que inclinar la cabeza porque básicamente es no mirar en cambio nosotros nos han dicho si me va a hablar míreme a la cara eso a uno lo acostumbra que incluso cuando uno lo van a regañar uno me están regañando echándole cataleta a uno uno me dice míreme que le estoy hablando pero si uno podría decir hey si uno oye con los humildes yo no tengo que mirar es una falta de respeto me mira cuando le estoy hablando me mira cuando le estoy hablando me están dando instrucciones me están dando normas me están mirando jerárquicamente me están diciendo quién tiene poder eso es una forma de educar la mirada ahora hay otra condición de educar la mirada y es que en este momento se están haciendo muchos trabajos con lo siguiente nosotros casi no vemos en la oscuridad sin embargo resulta que algunas personas con defectos visuales pueden ver mucho en la oscuridad están descubriendo que muchas veces nuestras limitaciones para ver en la oscuridad es que muchas de las personas aquí en muchas partes hemos nacido en espacios completamente luminosos o sea usted viene de un vientre donde no hay luz es bastante cómodo el niño aunque no está viendo bien la mayoría de ellos viene con los ojos cerrados puede estar con los cerrojos incluso con mucosa encima pero muchos de ellos cuando se les limpia la mucosa están en un escenario muy iluminado por ejemplo un quirófano con luces fluorescentes grandes privadamente para los médicos poder actuar y todo eso para alguien que ni siquiera repine bien la luz sin impacta les parece ser que eso nos va quitando capacidad de ver en la oscuridad hay una teoría que dice que se puede educar para ver uno en la oscuridad y esa teoría es que los niños en las primeras épocas en los primeros seis meses no se les deje de ver mucha luz sino que sea muy poca luz y que se logra que tengamos una mejor visión nocturna pero la pregunta es pues visión nocturna pero en la visión diurna ¿qué pasa con ella? hay que educarla ¿por qué? porque empieza a reducir la luz porque empieza a tener fotofobia o sea a sentir una sensibilidad exagerada con la luz pues resulta que las fotofobias también pueden ser un proceso de educación hay una gran cantidad de cosas e incluso hay algo que de pronto no sé si ustedes lo han hecho pero yo lo aprendí por un accidente yo sufro una cosa que se llama visión de paralelismo o sea cualquier cosa que se mueva mucho un rato me mareo es porque no logro anular los campos más externos entonces yo por la general estoy viendo en un rango bastante amplio entonces claro cuando uno va en un carro como estoy viendo todo se me mueve de distintas direcciones termino con un mareo espectacular aprendí que de la mejor manera para el normal viernes no se pase conversando con alguien moviendo la cabeza así fíjala en un solo punto porque manteca se quietecita así no se marea yo pensé que eso era abogada cuando me pusieron un progresivo el médico me dijo pruébese las gafas en la odontología fíjese que le quedaron bien y guárdelas no se las paga cuando llegue a la casa haga una actividad que requiera estar quieta sentada por ejemplo ver televisión o ver una película encuérdase las gafas sentadas que son corrección abajo para ver desde la corrección arriba para ser un hombre y no va a tener problema de adaptación yo le hice caso nunca tuve problema de adaptación con las gafas correcidas a todos los que me han hecho caso a lo que les he dicho les funciona a los que no me han hecho caso no funciona es que usted cuando está sentado viendo televisión viendo una película por ejemplo usted cree que está mirando solamente a los lejos no usted también está viendo por acá por acá pero no concentra la visión ahí pero cuando usted en ciertas imágenes va a comer la Coca-Cola va a comer en el caso mío que fumó un cigarrillo un cenicero alguien o alguien nos termina pues está sentado y no se da tan cuenta que está utilizando el de abajo y el de arriba y el de abajo y el de arriba y lo está utilizando y cuando usted piensa ha pasado dos horas y media y se educó o sea sí se fue educando abajo de la visión ahora educarla en forma anatómica y se fue a educar porque señalamos a las personas hay más o menos unos 360 casos en los Estados Unidos de testigos o cuidadores que se equivocaron con personas de la sanidad y saben cuál fue la respuesta o sea alguien dijo fue él y yo lo vi y cuando cometió el incidio incluso los han metido en prisión y después se han demostrado que se equivocaron y fueron testigos o claros que se equivocaron ¿saben la respuesta de estos 317 personas? es que no hay razón no todos son igual es una condición de educación de la nación cuando usted dice que hay equipo japonés en no sé qué mundial se cambiaron todos entre el primero y el segundo tiempo y nadie se dio cuenta eso es una educación y la persona dice que los japoneses y jóvenes no son distinto este momento son los distinto porque nosotros hay bajitos altos orgullos orgullos y también los lujos que sí se puede educar que hay una mirada que se da la mirada en esa mirada cultural no tiene mirada de propicio hay gente que es mendigo hay gente que es un ladrón hay gente que es individual ¿por qué? porque triste se mueve habla huele entonces usted siente el olor de esa persona la oye hablar y la ve vestida y usted ¿qué hace? la clasifica le da estatus económico inmediatamente no solamente sino que le da educa en la sociedad no se si se puede educar no se si la pregunta o el comentario lo hago comentario como lo que están diciendo usted se me entiende si no irá ya Chucó si usted se pierde en la selva ¿con quién se va? ¿con una empera chamí que su objetivo debía ser cazador nocturno o se va con un doctor de la universidad? yo le aseguro que nadie se va con el doctor de la universidad todo mundo se va con el empera chamí que es cazador nocturno eso implica una educación de lobo al medio y el medio en que se encuentra no solamente eso al medio sino que es que si ustedes se dan cuenta nosotros se han idea que pase el tiempo en los boletos ciegos no me refiero a sigos literales nosotros pasamos por el grupo sin dar o sea hay gente que podría decirle a ustedes miren las casas que yo llego a mi casa son una de pelo tal tiene una matica tal y otra gente nunca se ha enterado eso es andar preguntando porque es algo que sí que no se tiene que estar porque tampoco llegamos a las personas una respuesta tal es que es que bueno ustedes seleccionamos para poder conducirnos en la vida pero en ocasiones también es una cosa que son más importantes la educación también tiene que ver mucho con esta observación hay personas que nunca se pierden hay personas que en un centro comercial están 50 veces y las 50 veces se pierden entonces uno dice eso es lo no es el sentido de la orientación pero muchas veces esa es la observación y muchas veces la observación yo he oído personas que nunca se pierden en lugares por ejemplo en el centro porque en el centro comercial es que no uno siente que pasa por aquí huele a cruzpetas yo digo si huele la cosa a cruzpetas en otra parte usted sabe no porque mi alfato también registra eso uno debe registrar el tema ahora desafortunadamente empieza a no ver a no escuchar y hay un problema que se cumple hasta el día de hoy órgano que no se usa se atrofia no ver estoy acostumbrado a ver una pantalla toda cerquita debo de ver el entorno dejar de ver el entorno de que te percibir otra realidad no estoy diciendo que lo de las pantallas no sean diabéticas lo que sí es que no hay nada de ver pero porque no establece formas de ver pues hay gente que no ve más allá de entonces cuando uno ve más allá de eso es una forma de ceguera y que consta que a nosotros estaría recientes pero mire que no he hecho lo que voy a decir pero nosotros somos ciegos en muchos aspectos y nos hacemos los ciegos y de tantas hacemos los ciegos nos quedamos ciegos uno termina viendo ciertas formas de discusión uno termina viendo ciertas formas de falta de solidaridad ciertas formas digamos de falta de caridad uno termina acostumbrando tanto a verlas que termina no viéndolas y terminando cambiándolas termina siendo insensible y terminando siendo insensible termina no siendo ni siquiera de este momento y termina finalmente siendo tan responsable como otros muchos de las cosas ¿se acuerdan de personas que dicen ay no yo me voy a leer los periódicos no ver las noticias porque esto es una razón es una condición hay una cosa que sí creo que se cumple incluso los criterios los criterios de pensar racionalizar también se tienen que dedicar y también se tienen que ejercer de no hacerlo creo que sí sería problema ¿se acuerdan eso de las noticias falsas? ¿cómo tiene que empezar a utilizar el criterio? no como es equivocarnos que todos aprendemos equivocándonos pero eso es un ejercicio de obligarnos a pensar de obligarnos a analizar de obligarnos a ver escuchar otra vez a volver a mirar con atención y eso creo que evoca la mirar es lo mismo que usted dice una emberación se mueve en la celta húmeda que el chocó y es un cazador nocturno la conoce de día la conoce de noche y si usted le tapa los ojos al emberación será capaz de seguirse moviendo porque seguirá viendo la celta la tiene aquí en la cabeza la tiene en la nariz la tiene en los oídos la tiene en todas partes es cuando nosotros no llegamos a ver nuestro entorno no estamos volviendo si lo sabes espero que eso sí se puede no sé si hay otro comentario durante el tiempo que usted ha escuchado siempre pensaba en las personas que tienen algún tipo de autismo no le puede ser autista porque todo su cuerpo escucha cuando está escuchando su cuerpo puede temblar lo sienten liderar pero les cuesta ver a los ojos ellos pueden escuchar pueden ver pueden sentir pueden ver mucho más que no tenga esa sensibilidad pero no logran ver a los ojos les cuesta entonces y en esta cultura está acostumbrada a lo que decías así que hay que hay que renominar en el otro plano pero eso es un atorpello que hay que se difumida sufre y es muy angustiano que se tiene un poco angustia en el sistema educativo sucede que el profesor está ahí y el profesor espera que lo vire pero no quiere hacerlo sin embargo está escuchando con todo con todo su cuerpo entonces es como en la medida que nos vamos volviendo ciegos indiferentes también desde todo lo que pasa nos sentimos no vemos no olemos nada de eso sucede pero en cambio ellos van a poder más de esta sensibilidad porque eso no le pasa a que la gente mientras que nosotros por eso tenemos que aprender a hablar con ellos para que hay un proyecto del cual yo tengo ya de conocimiento en Alemania donde muchos de los niños autistas los procesos de educación se hacen con percusión entonces por ejemplo se hacen en auditorios donde los pisos son de madera donde los pasos se sienten se ven esos de los pasos y en la autoridad o el amigo o el compañero o el médico las superficies todas son resonantes todas generan sonidos de percusión no se convierten en una bulla ranga no y uno de los procesos que se está haciendo con ellos es con música con música por ejemplo con pianos entonces por ejemplo una de las buenas maneras para lograr llegar a ellos es poner a los niños a sostener ya manos sobre la tapa del piano y mientras tanto se hace todo un proceso de sensibilización de que se acostumbren al profesor al maestro que lo encuentren como algo que lo identifiquen es encontrar otra manera de comunicación la comunicación no tiene que ser en una sola dirección que no me llama la atención porque me hiciste pensar en una cosa los ciegos que los ciegos son limitados y suaves y los llaman sin limitados y suaves no ven yo tengo una prima ciega de nacimiento y ella sabe de qué color es el cielo yo nunca pude entender cómo se sabe para saber de mi color del cielo el color de las flores ella sabe cuál es el color amarillo yo una vez conversando con ella dice el amarillo es caliente así como cuando él no siente el calorcito del sol porque eso es amarillo entonces ese es el calor es el color y ese color es amarillo porque ella le enseñaron que era amarillo siendo ciega le enseñan los colores de las cosas capelucita roja ella no es roja ella no sabe cuál es el rojo ella tiene que comprender el rojo por otro de los sentidos miren mi hijo no estudió derecho en la universidad de Andresla y se lleva sola en bus para la universidad y ella vivía en la floresta y yo no podía entender cómo la hacía le decía muy sencillo te haré dos veces con mi mamá mi mamá me dijo en qué bus tenía que coger eso sí tiene que pedir ayuda el número del bus y después no era sino contar boca a calle y yo boca a calle es que sí donde se encuentra una calle con una carrera cambia su nido cambia el viento cambia las cosas entonces ella las podía contar y sabía sabía cuando el bus giraba por el movimiento del bus y empezaba otra vez a contar y cuando llegaba al número exacto de boca a calle que habían cruzado ella se bajaba y le llegó a la universidad con su bastón de cierre miren eso es potenciar todos los sentidos y es ver ella veía las calles de Medellín y yo nunca las había visto tantas pocas calles hay y aquí ya no había sentido que es bastante complicado pero es eso es educar en otros términos en otras formas y con otro lenguaje porque tenemos el mayor de cuadros distintos no sé si hay que comenzar muchísimas gracias espero que tengan una terminación y hasta pero un abrazo muchas gracias gracias